El IBEX mantiene el verde por la mínima. Los bancos y las energéticas dan alas al selectivo español. Los primeros tendrán un ojo puesto en Lagarde. Este jueves se celebra la primera reunión de tipos de su BCE. ACS es otra de las protagonistas del IBEX. La constructora cae con fuerza tras anunciar un impacto negativo de 400 millones en sus cuentas. La otra cara de la moneda es Bank Inter. La entidad sube tras registrar un beneficio récord. En China sigue preocupando el coronavirus y la OMS decidirá este jueves si la considera o no una emergencia de salud internacional. En Wall Street los futuros vienen planos y cautos a la espera de conocer nuevas noticias. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias por ver el video. Gracias.